Música ¿Qué va pelados? Bienvenidos a un nuevo video Hoy en día es de lo más normal que utilicemos nuestro celular para pedir transporte a través de aplicaciones Ya sea Uber, Cabify y también Bit Sin embargo pocas veces nos detenemos a pensar como se siente estar del otro lado siendo el conductor ¿Acaso si vale la pena trabajar a través de estas aplicaciones? Pues eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy Esto es lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con dos aplicaciones Uber y Bit durante 5 horas entre las 4 y 9 de la mañana Que son horas pico para este trabajo A esta hora muchos ciudadanos se movilizan ya sea para ir a sus trabajos, universidades y en algunos casos para regresar a sus hogares Al inicio Uber era la única oferta que teníamos de transporte Pero entré un nuevo competidor que es Bit y ha sido la aplicación que ha sabido competirle más fuerte a Uber Entonces vamos a iniciar trabajando con Bit para saber qué tal es este oficio Música Bueno entonces arrancamos con Bit Espero que se esté viendo, la verdad es que estoy desde un poquito más temprano pero por cuestiones de luz no había podido grabar Digamos que lo que tiene bueno Bit también es que le muestra a uno el destino antes de arrancar el viaje No da el destino exacto pero pues si da por lo menos algo aproximado Las tarifas de Bit pueden ser más bajas Entonces bueno vamos a ver qué puede resultar mejor Música 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 Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Bien, bien, bien Música 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 Uber tiene mucha más tarifa dinámica por el hecho que hay más personas que utilizan Uber que Bit por el momento Música 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 durante esta jornada con beat recorrí 73 kilómetros que es aproximadamente dos galones de gasolina y teniendo en cuenta que el galón de gasolina está en promedio a 9 mil 500 pesos el gasto total de gasolina fueron 19 mil pesos ahora lo que sigue es probar qué tal nos va con uber bueno hoy es el día de uber vamos a ver qué tal se mueve esta vaina faltan 5 para las 5 pues también le vamos a hacer de 5 a 9 de la mañana a ver qué tal de hecho llevo como 10 minutos conectados y hasta el momento no ha salido ningún viaje como estás bien bien no me lo he ido que se mueve con días que descanso y que salió yo creo ojada gracias ojada buenas buenos días chau, muchas gracias bueno pues son las casi las 7 de la mañana y bueno por lo menos aquí en Uber si he cogido un par de viajes con tarifa dinámica, si esta al 1.8 entonces te dan el 80% más, en Uber he cogido tarifas dinámicas, cosa que no logré hacer en Bit, a pesar que si se hacen por cuestiones de suerte digamos no conseguí coger tarifas dinámicas en Bit que tal, buenos días, como esta? bien, todo bien, como va todo? un poquito más suerte bueno acabo de terminar ese viaje larguísimo, la verdad quería como parar y descansar un poquito pero termine en la vía de la calera que es bastante retiradito pero la verdad es agradable agradable subir a esta hora por este lado hay muchísimos ciclistas porque es una subida bastante empinada por suerte no me devuelvo solo no me devuelvo sin viaje entonces he subido una ventaja muy buena suerte que se estaba por acá pude hacer 9 viajes durante estas 5 horas, estos viajes me dieron una ganancia de $78,718 pesos, sin embargo con Uber recorrí aún más kilometraje, porque fueron 95 kilómetros, es algo más de los 2 galones, podemos redondearlo a $22,000 de gasolina fue el consumo, estas dos aplicaciones a pesar de ofrecer el mismo servicio son diferentes para los conductores, Bit tiene unas tarifas más bajas que Uber, y además las tarifas dinámicas no suben igual que en Uber, Uber tiene unas tarifas dinámicas bastante altas que son unos multiplicadores, pueden llegar al 3.5 o al 4.0, quiere decir que la tarifa básica se multiplica por este número y eso es lo que le vale al usuario, sin embargo Bit ofrece unos bonos por carreras realizadas durante ciertos periodos de tiempo, lo cual compensa un poco las tarifas, entonces como se pueden dar cuenta con Bit hemos ganado más dinero y hemos recorrido menos kilometraje, únicamente por los bonos que ofrecieron, entonces como lo ven ustedes, que piensan al respecto, son usuarios de estas aplicaciones, alguna vez han trabajado con Bit o con Uber, por favor déjenme en los comentarios sus experiencias con estas aplicaciones, le mando un abrazo gigante a todos y nos vemos en un próximo video. Gracias.